El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 15 de mayo el acto conmemorativo del 171 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, celebrado en el patio del acuartelamiento de Lonzas, a Coruña, sede de la 15 zona de la Guardia Civil de Galicia. El director general de la Guardia Civil, don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, que recibe honores de ordenanza y pasa revista a la formación. Estuvo acompañado por el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia, por el alcalde de A Coruña, por el vicepresidente de la Junta, por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, por el fiscal jefe, por el presidente de la Diputación de A Coruña, por el director adjunto operativo de la Guardia Civil y por el general jefe de la zona de Galicia, entre otras autoridades civiles y militares. Durante este acto se impusieron con decoraciones actuales, a miembros de la Guardia Civil, militares, policiales y civiles, que se han caracterizado por su compromiso con los valores de la institución. Entre estas, destaca la Cruz de Plata al Orden del Mérito de la Guardia Civil, que le fue concedida al Guardia Civil Benigno Espino Sassantos, por ser el agente con más años de servicio prestados a la institución. El director general abrió su intervención felicitando a todos los guardias civiles por este 171 aniversario de la fundación del cuerpo y especialmente a los guardias civiles retirados y en reserva, que han vuelto a besar con ilusión la bandera nacional, la bandera de todos los españoles, agradeciéndoles todos los años de servicio dedicados a su país, recordándoles que han sido y son un ejemplo no sólo para los militares y compañeros, sino para toda la sociedad española. Cruz de Plata. Vicealmirante Lómanoel Garaz Carami. Entrega la condecoración el señor director general de la Guardia Civil. Permítanme destacar este entrañable momento en el que nuestro director general impone una condecoración al Guardia Civil en activo más antiguo de España y convalesciente de una severa enfermedad. Cruz de Plata para el Guardia Civil, don Benigno Espino Sassantos. Pienso que la relevancia de la efeméride motiva suficientemente este acto, con el que pretendemos, además, alcanzar tres objetivos fundamentales. Primero, renovar nuestro compromiso de servicio a la sociedad. ¿Cómo no habría de renovarlo una Guardia Civil que tanto ha entregado hasta ahora a la sociedad a la que sirve? Además de felicitaros por este 171 aniversario, permitidme que empiece por felicitar a quienes han vuelto a besar con unción nuestra bandera, la roja, amarilla y roja, después de tantos años de servicio y que han pasado a situación de reserva o retirado. Y que lo han hecho con la misma emoción, pero después de muchos años de servicio, de saberlo sin sabores, de las renuncias y la cantidad de sacrificios que han tenido que hacer a lo largo de su vida por servir a España debajo de esta bandera, la bandera nacional roja, amarilla y roja. ¡Aplausos! Gracias.